Cuando tú naciste viniste a este mundo solo por mí, imagínate cómo me sentía yo, decepcionada de la vida, cuando tú crecías junto a tu familia pensabas en mí, cuando caminabas directo a la barca pensabas en mí, y en aquella alborada en el mes de diciembre pensabas en mí, al primer martillazo en tus manos sangrando pensabas en mí, y cómo no pensaba en mí si yo estaba sufriendo. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal de testimonio, gracias por estar aquí, sabes quisiera pedirte que te suscribas si no estás suscrito y que le aprietes a la campanita para que veas cuando sale el anuncio del próximo testimonio, así que bienvenidos mis hermanos, y en esta ocasión tengo un testimonio muy interesante, tenemos con nosotros a nuestra hermana Maggie Gutiérrez, ¿cómo está mi hermanita? Bendecida hermano Arturo. Bendecida. Para la gloria de Dios. Muy bien, y como ustedes pueden ver nuestra hermana Maggie tiene un vestuario muy hermoso porque ahorita van a saber por qué, pero vamos a entrar ya a lo que es esta entrevista testimonio. Mi hermanita Maggie, yo quiero preguntarle en este momento de dónde es originaria, cuánta familia tiene, y que nos platique cómo fue su niñez. Sí, pues bien, mi niñez siempre fue al lado de Jesucristo. Ok. Mi papá y mi mamá predicaban la palabra de Dios en el estado de Guerrero, en los grupos eclesiales de base. Era una formación que llevaba, me parece, si no mal recuerdo, yo todavía no nacía, pero llevaba una relación con el Obispo Bello de Acapulco, y ellos hicieron una transformación acerca de grupos eclesiales de base, como nosotros los carismáticos, pero un poquito más calladitos, como nomás de lectura, de saber, de cerrar los escritos. Mis abuelos también son de Michoacán, y también eran católicos. Mis bisabuelos también eran de Michoacán, también eran católicos, y pelearon en la Guerra de los Cristeros en el año 1929. Entonces, mi mamá y mi papá se casaron, ¿verdad? Este, mi mamá se iba a casar con otro joven muy rico, pero él, pero mi mamá quería un joven pobre, un joven que no tenía muchos bienes materiales, pero sí que tenía mucho corazón para ayudar al prójimo. Mi papá, su lectura favorita de él era Mateo 633, donde dice, busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Entonces, mi mamá se atrevió a casarse con mi papá, siendo una quinceañera y él siendo ya un poco más grande de edad, de treinta años, y empezaron a tener hijos, ¿verdad? Mi abuelo materno era muy rico, pero mi abuelo paterno era un poco, no tan rico, pero sí. Y empezaron a tener sus hijos y a llevar, cuando ya era principio del primer mes del viernes, llevaban su ofrenda, su primicia y su diezmo a Dios, mi mamá y mi papá, el primer hijo que tuvieron. Y así tuvieron el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo, y el octavo, y el noveno, ¿verdad? Entonces, pararon un poquito, ahí pararon un poquito para, pues, para evangelizar más. Tomaron un descanso. Tomaron un descanso. Entonces, ellos estaban gustosos de tener grande familia, la familia que Dios les diera, ¿verdad? Era bienvenida. Mis hermanos ya evangelizaban también, mis hermanas también ya evangelizaban, y ellos también ya evangelizaban. La casa era convertida como en un convento porque ahí llegaban los padres y las monjas. Entonces, ya cuando pararon un poquito, pues, entonces, a mi mamá se le empezó a hinchar su estómago, después de cuatro años, y pensaban que no era nada porque no le dolía nada, y feliz de la vida. Ajá. Fíjate lo que Dios hace. Cuando Dios manda, o sea, todos tenemos que obedecer, ¿verdad? Sí. Hasta el chanclas obedece, se dice, ¿verdad? Sí. Entonces, hermano Arturo, cuando ya ella se sintió que le estaba saliendo un poquito más panza, pues, fue al doctor y le dijeron, señores, ustedes están embarazados. Pero lo peculiar de mí fue esto, que de mí, mi mamá no tuvo ningún dolor, ni en el, ni en el, en el concibimiento de los nueve meses. Ajá. Eso, tranquila, como una joven de quince años. Ajá. Y cuando nací, lo más, lo más que Dios hace, que se mete a bañar, y ahí salgo yo. En la bañera. Se alivió en el baño. En el baño se alivió. Fue cuando le habló a mi papá, este viejo, traete las tijeras, le vamos a cortar el cordón umbilicado a la niña, ya nació, ¿verdad? Sin dolor alguno, nada, nada sin dolor alguno. Y yo di, y yo me puse a pensar, y ahora que soy grande, me pongo a pensar que dijo Cristo para este matrimonio, que le han ofrecido su vida a Dios, y que nos lo han aposado todo por mí, yo les voy a regalar a esta niña, pero va a ser para mí. Así que, como muchas familias, como tu familia, que lo han aposado todo por Cristo, también ellos lo aposaron todo por Cristo. Entonces, dijo Dios, pues esa niña va a ser para mí. Entonces, desde niña, desde que nací, también, este, cuando mi papá llegó, mi papá venía de mamá española y papá mexicano, y pues él no se bañaba mucho, casi, entonces se tuvo que bañar en la tina conmigo, pues para, para cortarme el cordón umbilical, y dieron las doces del mediodía, y entonces empezó ahí las campanas a sonar el ángelos, y tú sabes que el ángelos suena muy bonito, ¿verdad? Sí. Y la persona que se lo sabe, el ángelos, en tiempo ordinario, ¿verdad? Pues saben que el ángelos es la anunciación del ángel San Gabriel cuando le visita a Santa María, de la madre de Jesús, vaya. Sí, sí. Entonces, empezaron a dar las campanadas, pero tocando en ritmo del ángelos, y la letra dice más o menos así, dice, el ángel del Señor anunció a María, anunció a María, y ella concibió, por obra del Espíritu, por obra del Espíritu, Ave María, Ave María, siendo las doces del mediodía, ¿no? Sí. Y cuando le dijo a mi mamá, ¿y cómo la vamos a poner? Hiciendo las campanadas, ¿verdad? Porque son tres veces que se repite el ángelos, ¿verdad? Luego dice, he aquí la esclava del Señor, y luego dice, y el verbo se hizo hombre, ¿verdad? Entonces dijo mi papá, pues tú te llamas Margarita, y yo me llamo Ángel, ¿qué tal te parece que le ponemos Margarita de Los Ángeles? Entonces mi nombre verdadero de nacimiento es Margarita de Los Ángeles, Gutiérrez Mendoza, para la gloria de Dios, hermano. ¿Cómo supe usted que el Señor la iba a tomar? Yo lo supe porque mi mamá, mi mamá y mi papá siempre me decían, y la gente me decía, a tu niña canta como un ángel, se sabe todo el catecismo de la iglesia. Los padres que llegaban a casa siempre me decían, tu niña esa tiene algo, tu niña tiene algo, una niña flaquita. Dijo mi mamá a mi papá, le dijo, yo quisiera que mi niña hiciera la comunión, que se juega con la ósea consagrada, ¿verdad? Con ese viático, ¿verdad? Porque yo siempre salí muy enferma, muy bien enfermiza. Pues le dijo al Señor Obispo, señora pues traiga a su niña vestida de ángel para hacer su primera comunión. Y entonces a mí, mi mamá, yo recuerdo, yo tenía cinco años, yo recuerdo que mi mamá me hizo un vestido blanco y azul, azul cielo, y me pusieron unas alas blancas, ¿verdad? Y eso fue en la noche cuando ya, a otro día iba a hacer las primeras comuniones, y yo iba adelante como a la fila de los monaguillos, iba adelante con mi vestido de ángel, ¿verdad? Y yo me creí un ángel, Arturo. Yo me creí este ángel que tenía que ayudar, que tenía que servir, pero a Cristo no le conocía mucho, solamente quería a Cristo porque mi papá me dijo, él pagó los pecados por ti, ¿verdad? Y yo mi vida era donde encajaba, donde encajaba era en la iglesia, ¿verdad? Y así fui creciendo en, no mucho en sabiduría, porque me fui a la escuela, me gradué de físico matemático, ¿verdad? Pero nunca dejé a Cristo, todo el tiempo yendo a evangelizar. Ahora, en Guerrero yo evangelicé por, casi por más de, de doce años. Y aquí tengo más de treinta años evangelizando también aquí en California. O sea, ¿cuánto tiempo lleva en la obra usted? Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro años más o menos en la obra de Dios. Ajá. Pero ya ahorita un año y catorce días, ya para siempre. Ok. Ya para siempre. Ya consagrada. Ya consagrada. Entonces yo me creí lo que dijo mi papá, Mateos seis treinta y tres, busca primero a Jesús, y yo me encargué de buscarlo, mi familia y yo. Ajá. Llegamos a este país y Dios nos dio todas las bendiciones de arriba. Del cielo cayeron todo, del cielo cayó todo, mi papá y mi mamá se murieron, pero del cielo siguen cayendo bendiciones para nosotros. Sí. Porque nosotros seguimos orando por todos los difuntos y ellos están orando por mí, por mí. Sí. Y ahora yo me encargo de, igual, lo que hacen mi mamá y mi papá, a, este, que la gente llegue a casa, ajá, que tenga una comida caliente, que tenga una cama, a, donde dormir, ajá, y, y un carro donde moverse. Oh. Ah. Entonces yo soy feliz con Cristo, ahora que ya, que ya, primero le conocí, después le quise, después le amé, como Sr. Faustina, pero ahora me ha seducido. Oh. Ok. Cuando me, cuando ya me dijo el Señor, deja el trabajo, y ya vente para mí, yo dije, me ha seducido, Señor, y me quiero dejar seducir. Y en este tiempo que usted lleva, este, evangelizando, ¿cómo comienza lo del canto? Desde niña también. Oh, sí. Me regalaron una guitarra a los seis años, mi papá en mi cumpleaños, me regaló una guitarra, mi papá era músico, mis hermanos también eran músicos, no del mundo, pero sí de Dios, ¿verdad? Sí. Era, era música católica, y este, me regalaron una guitarra chiquita, en uno de mis cumpleaños, en el número seis, y yo aprendí a tocar, solita, mirando a mi papá, y a mis hermanos, tocando ahí con mi mamá en, en, en los domingos, ¿verdad? Ajá. Y en la iglesia también, pues yo me crié con ellos. A los siete años yo ya empecé a tocar en las misas regulares. Oh, ok. A los siete años, si miras mis manos, mis uñas, pues tengo callos, ¿verdad? De tocar mi guitarra, y ya este, desde los siete años yo ya empecé a tocar, a hacerme cargo de la liturgia, y a hacerme cargo del salmo, de todo lo demás. Yo siempre me convertí como una niña más grande que niña, porque tuve mucha responsabilidad, pero por mi gusto, porque yo me, yo le creía a Jesús. Sí. Y cuando tú le crees a Jesús, cuando tú le crees a papá Dios, el Espíritu Santo habita en ti, oh, wow, es lo máximo que puedes ver. Tu boca, en silencio, como una monja, siempre dice, Señor mío, Dios mío, o lo que tú quieres exclamar, no nomás en un retiro, no nomás en esto, no, no, calladito, pensando en Dios. Dios, como dice, parece, Señor, estoy pensando en Dios, ¿verdad? Wow. Hermana, Maggie, y platíquenos, en el tiempo que lleva usted cantando del Señor, una de sus experiencias, que donde usted ha dicho, wow, aquí está Dios, o que se ha manifestado grandemente en sus cantos, todo eso, platíquenos alguna de sus experiencias. Sí, mire, mire, hermano Arturo, yo sufrí como todos los hijos de Cristo, tenemos que pasar por la cruz, para ser redimidos igual. Ajá. Si no pasamos por la cruz, hermano Arturo, no somos redimidos. Amén. Ah, yo debía, yo andaba en México, en la ciudad de Zacapo, Michoacán, inaugurando un convento, porque yo tenía mi negocio de conrediza, ¿verdad? Yo andaba allá en el estado de Michoacán, en Zacapo, Michoacán, y andaba inaugurando un convento con el arzobispo Suárez Cinda, de Morelia, ahora ya es cardenal. Ajá. Y eso fue el primero de diciembre del año dos mil siete, cuando fue la inauguración, y yo andaba por allá, y había dejado yo acá a mi, a mi, a mi supervisor, que es encargada de, de postar los cheques, y todo, yo era una cuenta con la, con la bookie, pero verdad, y todo, para llevar el payroll para adelante, para la gente. Y qué pasó, que después de, del día primero que yo, que yo canté allá en, en, con tantas monjas allá, de, de todos los, de todos los pueblos, de Quiroga, de, de Zaguayo, de, de Zamora, pues, de los reyes, o sea, fueron muchas monjas a, a ese convento, ¿verdad? Sí. Y todos los conocían, me conocían. Entonces, a los tres días me habló el FBB que me andaban buscando, imagínese usted, pero, eso es lo, eso es lo impresionante de mí, eso es lo impresionante de mí. Cuando me llamaron, me dijeron que me tenía que venir lo más rápido posible, porque yo debía mucho dinero en el banco, y no puedo decir cuánto aquí, porque es mucho. Sí. Mucho pasando cienes de miles, ¿verdad? Oh. Y yo mujer, sin esposo, a quien decirle, págame la cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces, yo me enfoqué, y me empecé a enamorar otra, ahora sí, de verdad, de Cristo, porque era lo único que tenía. Ajá. En mi cuarto, cuando yo me vine a Zacapu, me dice, me dice la Madre Superiora, Maggie, le voy a regalar un Cristo, y el Cristo está así de grandote, ¿verdad? Entonces, yo lo pegué así, en mi pared, mirándolo todo, cuando yo me acuesto, ¿verdad? Y el Cristo me habló, se lo juro, me habló, y me dijo, Maggie, tú no tienes que preocuparte de nada. Ajá. Yo siempre he estado, y he pensado en ti. Ajá. Y eres mi niña preciosa, eres mi ángel que yo mandé a la tierra. Entonces, yo le dije, ¿pero cómo voy a pagar todo, señor, tanto dinero que debo? Dijo, yo te lo voy a dar. Y esa noche dormí, era un 9 de enero del año 2008, porque ya había llegado de Zacapu del año 2007, ¿verdad? Ajá. Entonces, llegué en enero acá, y entonces, el canto primerito que me dio fue el primer martillazo. Oh. El que dice, al primer martillazo en tus manos sangrando pensabas en mí. Ayúyore, hermano, me desarmó, me desarmó Jesús. Hermana, cántenos un cachito ese canto. De verdad, no sé, me encanta ese canto a mí. De verdad, también. Cántenos un cachito, por favor. Dice, cuando tú naciste, viniste a este mundo solo por mí. Imagínate cómo me sentía yo, decepcionada de la vida. Cuando tú crecías junto a tu familia, pensabas en mí. Cuando caminabas directo a la barca, pensabas en mí. Y en aquella alborada, en el mes de diciembre, pensabas en mí. Al primer martillazo en tus manos sangrando, pensabas en mí. Y cómo no pensaba en mí, si yo estaba sufriendo. En aquellas espinas, pinchando tu frente, pensabas en mí. Y cuando aquel guardia hirió tu costado, pensabas en mí. Y al ir expirando en la cruz, casi muerto, pensabas en mí. Wow. Pensabas en mí, pensabas en mí, pensabas en mí. Y hermano, sin un peso en la bolsa, empecé a componer todo el CD de Pensabas en mí. Empecé a componer así como soy, no puede ser, la cruz que salvará, a cómo poder agradecerte tantas cosas que me das. Y ese CD pagó toda la deuda mía. De veras. Ese CD pagó toda la deuda mía, hermano Arturo. Pagó todo lo del banco. Pagó lo de mi abogado. Y pagó lo de mi corte. Wow. Y me exoneraron de ningún delito alguno. Wow. Pero Dios, cuando quiere a sus hijos, los prueba. Y en la prueba está el amor. Porque el que no es probado, no ama. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, imagínense cómo cree que yo le puedo agradecer al Señor tanto que me ha dado. Extiende su mano desde lo alto hacia lo bajo, desde el norte hacia el sur, del oeste al oeste, solo por mí. Sí. Amén. ¿Sabe por qué? Porque en Marcos 11, 24 lo dice, por eso te digo, Maggie, y yo lo agarro mío, lo agarro mío, no le digo por eso les digo, no. Por eso te digo, Maggie, que todo lo que pidas en oración, ten por seguro que ya lo has obtenido. Y hermano, mi casa es bendecida porque vivimos todos juntos, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, sobrinos, sobrinas, las monjitas también. También, ellas llegan a su casa ahí humildemente. Cuando quiera ir usted también, humildemente ahí está la casa. Pero Dios nos prueba tanto, hermano. Sí. Pero entre más me pruebe, yo le dije, échale más. Amén. No lo reté a él, no lo reté a él, pero quería que me sedujera más, que me sedujera más con cosas, no con bienes materiales, porque siempre él me los ha regalado. Amén. Él siempre me ha regalado los bienes materiales, tanto como trabajaba, cuando era como trabajo para Cristo. Es mi ministerio, hermano. Sí. Entonces, él me dice lo que hago y lo que no debo de hacer. Él me dice cuánto doy y cuánto no doy. Amén. Entonces, cuando tú tienes monjas a tu alrededor que oran por ti la oración, o sea, tú gobiernas a Dios. Dice el proverbio que Dios gobierna al mundo, pero la oración, por más pequeña que tú hagas, gobierna a Cristo. Amén. Y eso es grande para mí. Mi familia ha crecido en abundancia de todo. Y yo le agradezco a Dios que me haya dado esas manos para tocarle, para cantarle en mi boca. Y ahí empecé a componer los demás cantos que vinieron siguiendo, como quiero apostarlo todo por aquel que murió por mí. Ah, ok. Ajá. Mi pasado ya pasó. Mi futuro no llegó. Mi presente es en tus manos y ese te lo entregó yo. O sea, de ahí empezaron a venir el Rosario de María, voy a conquistarte, y luego mi casa en el cielo. O sea, que son cantos que él me ha regalado, pero cuando él quiere también Jesús. Oh, ok. No cuando yo quiera. Sí. Mi esposo, o sea, el amado, él es muy, él es muy, este, atento y muy educado. Pero cuando él quiere, te da, y cuando él no quiere, no te da. Ajá. ¿Y usted nunca se casó, hermana? No, hermano, nadie le va a llegar a Dios. Le juro, hermano, a Arturo que para mí el hombre es lo más grande que Dios ha hecho. El hombre, porque es la cabeza de una casa, ¿verdad? Es la cabeza de un hogar. Pero a mí Dios me ha dado la oportunidad de que en mi corazón tenga esos tipos de sentimientos de protección a mi familia, de ayudarlos, de sacarlos adelante. Pero primero, ¿hincándose a quién? Ante Jesús. Ante Jesús. Y yo, yo le digo, yo le digo a Jesús, y se lo digo a las cámaras, y se lo digo a toda la gente que me conoce. Toda la gente sabe que yo soy la cantante católica Maggie Gutiérrez, Allende Leno. Tengo cantando 31 años en mi misa, de las 5 de la tarde de los sábados, 31 años. Y la gente sabe que yo me dedico a cantarle a Cristo, que yo soy cantante de Cristo. Y yo tengo esa autoridad porque Dios me la dio, porque yo a Él le he entregado todo, pero Él también lo dio todo por mí. Pagando primero por mis pecados, muriendo por mí en la cruz, pero también pagando mis necesidades económicas. Ahora duermo tranquila. Si no tengo dinero no es problema para mí, porque sé que el día de mañana de los árboles caerán dinero para mí, o caerá lo que yo necesito. Son cosas, Arturo, que aunque yo no sé cómo se siente un hombre, pero una mujer, yo soy una mujer muy protectora. Y como mi mamá se murió muy joven, yo me encargué de todos mis hermanos más grandes. Y gracias a Dios mis hermanos más grandes siempre me toman en cuenta lo que van a hacer. Y eso es bonito, eso es bonito porque te piden un consejo a ti, que eres una de las más pequeñas, y te piden ese consejo a ti. Pero ¿sabes por qué? Porque yo me acuesto pensando en Él, me levanto pensando en Él, sueño con Él, vivo con Él. O sea, cuando tú te abandonas, Arturo, no ocupas tú ni siquiera ir a trabajar, porque Él me dijo, vete, yo te voy a dar todo. Y hasta ahorita todo lo ha cumplido a mi Señor. Gran compromiso tengo con Él. Sí. Gran compromiso, ¿sabes por qué? Porque Él pagó todo por mí. Amén. ¿Cómo poderle pagar todo lo que Él hizo por mi hermano? Amén. Cuando yo le canté, voy a conquistarte hace rato, casi estaba llorando. Sí. Porque yo ocupaba esos colores que mandaron a mi vida para que se llenaran de dicha y felicidad, y que mi familia fuera feliz. Amén. Hemos sido atacados por el enemigo a morir, hermano. Mi hermana se me acaba de morir hace nueve meses, la acabo de enterrar, y me ha tocado llevar una cruz, no tan pesada como la de Él. Sí. Pero el que no pasa por la cruz, no es un católico, diría yo. Esa fe que usted tiene y que transmite, ¿cómo la reflejaría en un canto que usted tiene? ¿En qué canto? Esa fe, yo creo que en muchos, pero yo creo que llegando de misa de 1.31 de diciembre del año 2012, había un grupo musical cantando al otro lado de mi casa, y yo venía emocionada de la misa de las 12. Y iba a ser el primero de enero del año 2013. Entonces, llegué a mi casa, despedimos el año en la iglesia, yo fui a cantar a mi parroquia, y cuando llegué, llegué con esa inquietud, porque cuando Dios te quiere dar algo, tú tienes una inquietud, pero no es una emoción, la emoción nomás va y queda. Una inquietud es estar con Él. Es una inquietud como estar con el amado. Y yo saben, sé que yo soy música, ¿verdad? Sí. Entonces, quería que ese grupo se cayera a la boca, porque estaba cantando canciones que yo ni sabía, ¿verdad? Y pegaba casi junto a mi cuarto. Y en cuanto se paró a un descanso, yo agarré mi guitarra y empecé. Quiero apostarlo todo, por aquel que murió por mí, porque se arriesgó a morir, dando su vida por mí. Pues el arma dirigida a mi corazón debía de ir. Con su cuerpo, Él se interpuso, salvándome solo a mí. Yo no puedo vivir sin Cristo, no, no puedo vivir sin Él. La señal que necesito para ir detrás de Él. En sus manos hallaremos huellas de crucifixión. Y en su pecho encontraremos puritito corazón. ¡Oh, qué bonito! Yo pienso que todos son de fe, pero este lo posee todo por él. Sí. Y en un descanso del grupo. En un descanso del grupo musical, hermano. En un descanso del grupo musical. Y también puedo añadir un testimonio de mi vida personal, porque a la gente le puede tocar ese testimonio. Cuando Dios te marca, cuando Dios te sella, cuando Dios te agarra, cuando Dios te llama, cuando tú eres... Todos somos llamados. Sí. Pero yo me decidí, porque yo le creí a Jesús. Le creí a Él y le sigo creyendo a Él. Y me basa su gracia, como dijo San Pablo. Sí. Me basa su gracia. Entonces, este, en una ocasión, en el 2001, mi sobrino se iba a casar, un hijo de mi hermana, la que se acababa de morir. Ajá. Y fuimos a Los Ángeles a traer vestidos para la boda, para la pachanga, ¿verdad? Ajá. Y yo compré dos vestidos, un vestido tapado para que mires cómo el enemigo te quiere arrastrar, ¿verdad? Porque los tres enemigos del alma, pues es el mundo, la carne y el diablo. Ah, sí. Y yo era cantante y tenía dinero porque todavía trabajaba de contratista. Y entonces, este, fui a Los Ángeles y me compré un vestido tapado color de rosa para ir a la misa. Pero, desgraciadamente, yo compré un vestido destapado para ir al baile, como va toda la gente, porque era mi primer baile que yo iba a ir aquí en California. Oh. Mi primer sobrino que se me casaba. Sí. Entonces, cuando yo me vestí para ir a tocarle a la misa, yo agarré un grupo tejano para cantarle todo y le canté a mi sobrino aquel cántico que dice, a donde tú vayas iré yo, a donde tú mueres moraré yo, tu vida será mi vida, tu Dios será mi Dios. No, si yo ya estaba contenta, quería que la misa no se acabara. Sí. Entonces, me dijo cuando se fueron, tía, quiero llegar al baile, le dije, después de mi misa, mijo, yo toco los sábados a las cinco y media, lo vuelvo a repetir otra vez, ya por treinta y un año, en Guadalupe. Entonces, cuando yo me fui a mi misa, ya estaba yo pensando si ir o no ir. Quería echar mentira. Sí, sí. Quería decirle a mi hermana, hermana, no puedo ir porque me duele la panza. Hermana, no puedo ir porque traigo cólicos o whatever, lo que sea. Mira, entonces, yo deseaba que el padre no terminara la misa, deseaba que no la terminara. Me fui a mi casa y cuando entré a mi cuarto, miré a mi cama y estaba el vestido negro, este, de vestir, destapado, destapado, un poco destapado. Y unas zapatillas también y, pues, entonces yo me arreglé para irme al baile, pero yo no quería ir. Pero yo no había comido en todo el santo día y toda mi familia, pues, estaba allá con ellos, ¿verdad? En fin, me cambié, pero con mucho, una cosa que tenía en mi corazón que no era alegría. Yo cuando llego a una, este, aunque sea aquí, yo llego donde va a ser Dios y llego hasta el parqueadero, me sabe a Cristo, ¿no? Sí. Hermano, cuando yo llegué allá, aquel baile que me bajé de mi carro y el grupo estaba cantando una canción que yo nunca me la he sabido en mi vida. Pero él la estaba cantando y decía el canto así, ahí viene la coloreteada bailando muy despacito. ¿Cómo crees que yo me sentí? Hermano, quería desaparecer de ahí. Sí. Quería desaparecer. No sabía dónde meterme. Entonces me fui con mi hermana hasta el último rincón y empezaron a llegar los chavos a sacarme a bailar. Hace diecisiete años atrás, diecisiete años atrás. Sí, sí. Le dije, disculpe, yo no bailo, ¿verdad? Entonces le dije, yo nomás vengo a comer. Comí rápido, hermano. Comí rápido. Y le dije a mi hermana, me dolió la panza con la birra que hicieron, ¿verdad? Me voy para la casa. Le dije, pero ya te vas a ir, no tienes ni siquiera media hora. Le dije, no, 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 es que me duele mucho la panza. Sentía un frío en mi estómago que sentía que me iba a morir. Y luego cuando salí de ahí, salí sola otra vez para la, para, estaban bailando allá y pues tú tienes que ser como un lirojo, ¿verdad? Ajá. Y pasé por ahí y el grupo empezó a cantar, la vaca, eh, la misma vaca, eh. Sí. Oh, Dios santo, cuando yo escuché, cuando ya iba a salida, dije, no, me empecé a enojar con Jesús. Y me empecé a enojar con Él. ¿Y sabes por qué? Porque no me dejó ser feliz con mi familia. Ellos estaban conviviendo. Sí. Aunque sé con esas canciones del mundo, pero a mí no me dejó. Cuando salí de ahí, empecé a llorar. Agarré la suburbana, me fui para la casa, agarré mi Cristo. Sí. Y me fui a la cama a llorar. Dije, ¿por qué tú no me dejas ser feliz con mi familia? Oh. ¿Por qué tú me quitas de mi familia? Ajá. No estaban haciendo nada. ¿Por qué nomás soy feliz contigo en la iglesia y donde canto y donde, y donde tú estás? ¿Por qué? Dime tú, ¿por qué no me dejas hacer esto? Si yo te canto desde niña. Sí. Te doy mi amor desde niña. Te doy mi castidad, mi virginidad. Te doy todo desde niña. ¿Y tú no me dejas ser feliz ni siquiera una hora con mi familia? Y sí le reclamé a Jesús. Y lloré. Y otro día. Estaba enojada. Sí, estaba enojada, hermano. Estaba enojada, pero no sé, un enojo diferente de que yo no pude estar con mi familia ahí porque Dios no me dejó. Pero otro día yo lo sentí porque dormimos juntos en mi cama y le dije, Señor, perdóname. Y viera cuando, cuando Dios se prueba, hermano, no te deja vivir en el mundo. So, él estuvo aquí viviendo en el mundo del Señor. Sí. Pero no fue del mundo. Cuando tú encuentras a Cristo, te dejas seducir por él, no te va a tocar la desgracia dominarte, como dice el Salmo 91. Amén. Versículo 10 y 11. Dice, dice, no podrá dar la desgracia dominarte, Maggie, ni la plaga, ni los bailes, ni nada acercarse a tu morada. Y mi morada es esta, donde vive el Espíritu de Dios. Amén. Dice, pues Dios ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a ti en todos sus caminos. Y ayer se me protegió. No quería que me ensuciara con esa música. Amén. ¿Sabes por qué? Porque yo ya estaba seducida por Cristo. Amén. Y cuando uno se deja de ser seducida por Cristo, hermano, no tiene precio. Sí. Y yo espero en Dios y en María Santísima. Le he compuesto muchos cantos a la Madre de Dios y a la Madre mía, porque mi mamá se me murió cuando estaba muy chiquita. Y de hecho, cuando mi mamá se murió, hermano Arturo, yo no podía sanar de que ella se me haya ido. Sentía dolor en mi corazón, lloraba, estaba con Dios. Y cuando ella llegaba de los congresos, me sentía triste y sola, abandonada. Y entonces, ahí fue donde yo le compuse a mi mamá un canto que se llama, Tus ojos no volvieron a verme, tus labios no volvieron a hablar, tus manos no tocaron las mías, tu cuerpo inerte ahí está. Y ahí estás y no te mueves, parece que dormida estás. Y yo estoy sufriendo al verte, porque mi voz no la escuchas más. Ya no te dije cuánto te amaba, oh mamá. Yo me sané en el 2012, yo me sané cuando le compuse ese canto en su cumpleaños. Me sanó el Señor. Ahora miro a las señoras, ya no con aquella codependencia que tenía de ver sus manos o de ver algo que se pareciera con ella. Ahora ya no. Ahora Dios me hizo libre. Pero al grado de que todos los días es una conversión, todos los días te dejas de convertir hasta que Dios nos llame a su presencia. Yo quisiera que usted les hablara a esas mujeres, de cómo usted se siente con su amado, con Jesús. ¿Vale la pena o no vale la pena que ellas le hagan caso? Yo pienso que todas las mujeres, como yo soy mujer, pensamos lo mismo. Pensamos en tener un buen esposo, pensamos en tener unos buenos hijos. Pero si Jesús no está dentro de la casa, no lo vamos a tener. Yo me identifico mucho con las mujeres cuando voy a los retiros de donde me habitan de mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres, aunque son casadas, me dicen a mí, Maggie, fíjese que esto y fíjese que el otro. Y yo oro por todas las mujeres que tienen problemas con sus hijos. Porque también los hago mis hijos míos, adoptivos, en Cristo. Y yo sé que esa hermana que me está escuchando aquí, en esa tarde, o cuando lo escuche en la mañana, o en la tarde, o en la noche, que sea de bendición en su vida y que se vaya corriendo, corriendo a la Biblia. Y que abra el Salmo 91, versículo 10 y 11. Y después que abra a Marcos 11, 24. Ahí Dios le va a dar la respuesta. El que no ora, no puede tener a Cristo en su corazón. Que una mujer debe de aferrarse, es abandonarse en Cristo. Pero aferrarse. O sea, tener la certeza de aferrarse a Cristo y decirle, de aquí no me voy hasta que tú me hagas el milagro. De aquí no me voy hasta que sanes a mi hijo de las drogas. De aquí no me voy hasta que tú me cambies la vida. Hasta que tú me cambies el corazón. Porque si tú no me lo cambias, Señor, yo no voy a poder con este mundo. El mundo se va a abrir arriba de mí. Y yo soy chiquita, yo no puedo contra el mundo. Por eso acabo con ese proverbio que dice. Dios gobierna a todo el mundo. Pero la oración que yo haga por usted, hermana. Y por mí, por más humilde que sea, yo gobierno a Cristo. Para la gloria de Dios. Su hermano en Cristo, Maggie Gutiérrez. Bendiciones. Bendiciones.